En Cuauhtepec de Hinojosa, con orgullo decimos, somos gente de producción, por costumbre y tradición. Mujeres y hombres del campo, dedicados a la producción y abastecimiento alimenticio, generando su propio sustento y beneficiando a la comunidad con productos 100% naturales y con calidad nutricional. Destacando la ganadería bovina, crianza y engorda, así como la obtención de productos lácteos, como leche de primera calidad, producto vital de la alimentación básica, derivando también en importantes productores de queso artesanal, elemental para nuestra gastronomía. También contamos con una variedad interesante de granjas que complementan los abastecimientos alimenticios, con productos saludables como las carnes magras, procedentes de las granjas cunícolas. Otra actividad destacada, ya que su carne es rica en proteínas de alto valor, baja en calorías y bajo contenido en sodio, y dadas sus características estéticas, destacan en la crianza ornamental. Las granjas acuícolas son otra alternativa de nuestra gastronomía, sobre todo con la producción de tilapia, trucha y carpa, alimentos de calidad nutricional y saludables. Una importante actividad económica en la producción de alimentos y organismos vivos para repoblación u ornamentación. Otra de las actividades destacadas en Cuauhtepé es la cría y engorda de cerdo, una actividad que genera una derrama y sustento importante, ya que su carne y materias derivadas como la manteca son de gran consumo en toda la región. La avicultura sigue siendo de vital importancia en cuanto a producción y valor alimenticio, ya sea por su carne o por su producción de huevo, que rompe las estadísticas de consumo, siendo los alimentos más consumidos en la región. Finalmente, pero no menos importante, tenemos la ganadería ovina, oficio de tradición, heredado por nuestros abuelos, que da sustento al mítico platillo hidalguense, que es una fuente de empleo para muchas familias de nuestro municipio. Cuauhtepé de Hinojosa. Que todo empiece a cambiar. Gracias. 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 Gracias.